bienvenidos chicos una vez más aquí al canal estamos en una nueva sección de guía de desafíos rápida rápida y sencilla este día 3 de diciembre del año en curso estamos con algunos suscriptores aquí está el río de fuego human también está matador y está el otro el otro voto pronto pronto no sé cómo será el otro algo por ahí bueno chicos estamos haciendo varios desafíos estamos aprovechando que estamos aquí en un pequeño clan y vamos a ver si iniciamos tenemos varios por lo menos el día de hoy ya hemos 4 de 7 bastante fácil tenemos carreras terminadas en serie de carreras chicos súper importante súper fácil y sencillo directamente no vamos a estar nos vamos al online y en el online obviamente pero no que gargues nos vamos a tu serie de carreras y listo completas una no te está pidiendo de pollo ni primero ni segundo ni tercero ni cuarto ni quinto ni ninguna de esas sólo te pide que la inicies especialmente chicos súper importante que la inicies en el lobby que quiere decir esto en el lobby significa que la hagas cuando tienes que estar en este caso cambiándote la ropa cuando estás como todo ahí sentado en la fogata súper importante que lo hagan de ahí hola cómo estás para que no se bugue muchas veces se buguea cuando ya está iniciada la carrera ya entonces qué más tenemos a ver tenemos también ciervos de cola blanca o venados despellejados 0 de 4 chicos desafío bastante bastante fácil chicos los ciervos de cola blanca y los venados están por prácticamente todo el mapa excepto según entiendo yo en la zona pantanosa y también la zona de nieve todo lo demás por lo menos a mí me han tocado en todo el mapa chicos así que bueno especialmente en black water ahí donde yo paso generalmente mi día a día es una zona que me conozco y veo siempre y estoy siempre allí así que lo recomiendo mucho después tenemos equipos de caballo actualizados chicos súper fácil tenemos que acercarnos ya sea a cualquier establo y cambiar la silla cambiar el estribo poner una así un cualquier cosa cualquier cosa chicos para el caballo para cambiar en este caso su equipo ya todo lo que sea en la que esté en la silla puedes cambiar la plantita lo que sea cámbiala y después si quieres volver a poner la tuya ningún tipo de problema después es villa actualizada bastante fácil chicos recuerden que uno va generando de villas a medida que vas haciendo cierto desafío vas comprándola entonces vas a cualquier tienda de ropa te metes en este caso al closet y en el apartado vas a encontrar la sección de villas exclusivas así que la puedes en este caso buscar cualquiera actualizarla y después volver a ponerte la que tenías listo y este es el puto desafío el desafío anti oro el desafío que te evita que tema que te dé la bonificación chicos que es la maldita pantera abatida es súper complicado chicos la pantera pero yo igual le voy a decir los respawns que existen por lo menos que son que son lo que generalmente todos conocen que es este sector abajo de road ya en el sector de como el bosque que hay aquí tienen que girar el tema de ir dando vueltas constantemente para ver si le respawnea o no le respawnea la pantera el otro sector chicos es en este sector de lagras también te va a aparecer y el otro es aquí ya sólo dos respawns así que puedes hacer una vuelta por acá pero te va te va a limitar en base a la gente que está en este caso en el servidor ya a menos gente mayor posibilidad de que salga en este caso la pantera no sé que están todos por acá del tren por el siguiente desafío pájaros abatidos en pleno vuelo desde un tren en marcha la verdad que somos bastantes ya hace como como siete personas aquí sobre el tren tratándose matar algunos pájaros y la verdad que me sorprende que nadie te mate y nadie acá solamente estamos el fococumán expameando el L2 para que se encuentre algún pájaro el hombre pero no sale nada llevamos uno de cinco bastante mal y el otro que es bastante fácil también chicos es saltar de tu caballo al tren son dos desafíos que van de la mano bastante fácil bastante sencillo oro regalado chicos además los desafíos de rol tenemos cadáveres grandes donados aquí recordemos que todo venado sobre todo animal sobre venado sería un animal grande ya distancia recorrida en un carro reparto 15 mil 838 metros recordemos que cualquier venta de mercadería remota te da más de 15 mil chicos así que super fácil tenemos guisos especiales de crips completados estos ya son un poco más complejos pero recordemos chicos que los guisos especiales de crips son los que te piden más de un más de un ingrediente ya y esto es un poco complicado cuando no tienes muchas cositas pero para nada complicado para o sea para nada difícil solamente mejor puedes comprarlo o ir recolectando algunas hierbas venga coleccionadores encontrados con un protector de metales bastante fácil joyas perdidas fácil puntas de flechas encontradas más fácil fugitivos marcados como flechas rastreadoras un poco complicado si no tienes flechas fugitivos entregados a la vez bastante sencillo siempre sale el mismo y veces que usate laggy lights para rastrear al fugitivo chicos super fácil los desfacios de rol más de lo mismo de todos los días recordemos chicos que ya estamos en la racha de 26 a 28 días ya nos está faltando dos para en este caso llegar al máximo y nos den un mapita con cada eh con cada desafío diario chicos así que bastante fácil bastante sencillo que pasó focus que pasó porque estamos acá todos algo algo hicieron estos jóvenes chocamos hicieron la noche del terror que pasó y que estos jóvenes me sorprenden a veces bueno chicos sin nada más que decir ahí vamos para irnos con focus human focus cómo estás amigo nos estamos viendo ahí se están moviendo chicos bueno chicos sin nada más que decir solo solamente agradecer a todo el cariño y el apoyo que están haciendo los chiquillos acá gracias a matadori y también al proto que está más adelante que me están ayudando a hacer los desafíos diarios vamos un poco para atrás el hombre que esto disparece no paso para atrás chau matadori un besito cuídense mucho nos vemos en un siguiente vídeo saludos